Música Estamos en el High Park, un hermoso bosque dentro de la ciudad de Toronto, orgullo del esparcimiento y la recreación de sus ciudadanos. Venimos aquí a expresar nuestra solidaridad por la agresiva deforestación que hoy está ocurriendo en el territorio venezolano llamado el Esequibo por parte de transnacionales mineras canadienses. Al respecto, le hemos enviado una carta al primer ministro de Canadá, la cual leeremos a continuación. Señor Justín Trudeau, primer ministro de Canadá, nuestro saludo y consideración. Sírvala presente para hacer de su conocimiento que nosotros, ambientalistas venezolanos, estamos declarados en alerta ante la actual escalada de deforestación que hoy padece nuestro territorio verde llamado el Esequibo, acción que comenzó soterradamente y que en el presente se realiza de forma descampada, afectando severamente ese ecosistema como consecuencia de una virulenta actividad minera a cielo abierto ejecutada por las empresas auríferas canadienses Guyana Goldfields, Sun Spring Resort y Argus Metal Corporation. Y sobre el entendido de la amplia visión y reconocida trayectoria ecológica que hoy distingue a su país, el cual representa una referencia mundial por sus grandes esfuerzos de conservación del ambiente y protección de las especies botánicas y de la fauna silvestre, amén de las grandes extensiones de sus parques destacados por su añeja arboleda, sus frondosos bosques boreales de pino y la más significativa expresión de la biodiversidad de los ecosistemas del norte del planeta, así como de la promoción de la preservación de las especies en peligro de extinción, entre otras políticas, ejes centrales del gobierno que usted representa. Para los conservacionistas, ambientalistas, ecologistas y todo aquel que vibre con la admiración por la naturaleza, resulta un valor trascendente la política de Canadá en relación con la creación de áreas protegidas designadas por el gobierno federal, provincial y territorial para lograr la conservación de los ecosistemas naturales canadienses y la expresa prohibición que no pueden ser sujetos a exploración, deforestación o actividad extractiva minera. Igualmente admiramos la existencia de su sistema de parques nacionales a cargo del gobierno federal que cumple el mismo objetivo en zonas declaradas de importancia nacional en cada una de las 39 regiones naturales en el país. Similar referencia positiva es la jurisprudencia adoptada por el Estado canadiense sobre el deber de consultar y adaptarse a los grupos indígenas en sus decisiones cuando éstas pueden afectarlos directamente en su modo de vida o atentar contra sus derechos, tal como otorgar una concesión minera, dar permisos para la exploración o asuntos semejantes. Igual nos congratulamos con Canadá por la decisión asumida de prohibir dentro de su territorio la práctica de la minería a cielo abierto debido al impacto negativo que éste le ocasiona al ambiente. Con base en lo expuesto es que también expresamos la preocupación por nuestro territorio virgen ubicado en el norte de Suramérica llamado el Esequibo, nombrado así por los aborígenes ancestros que hicieron honor al gran río que atraviesa ese vasto territorio intacto desde los comienzos de la formación geológica de los tepuyes que surgieron luego de emerger de las glaciaciones hasta data reciente cuando empresas mineras canadienses invaden de facto, deforestan y contaminan sus suelos y aguas, causando daños irreparables al ecosistema de este territorio venezolano que en el presente está en reclamación con la Guyana británica. La canadiense Guyana Golfitz, Sun Spring Resort y Argus Metal Corporation están perpetrando una acción fuera del marco legal de las normas convencionales aceptadas mediante la reclamación que se mantiene de ese territorio con vigencia ante las Naciones Unidas que se pactó entre ambos estados en el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966. Cabe resaltar que dicho diferendo, aún sin resolución definitiva, no menoscaba la soberanía de Venezuela sobre ese territorio. Asimismo, hacemos de su conocimiento que las prenombradas empresas son agentes activos copartícipes del desplazamiento forzado de las comunidades aborígenes que habitaban y habitan milenariamente en esas zonas verdes donde se están realizando en este momento las extendidas y destructivas operaciones de minería a cielo abierto. Señor Primer Ministro Trudeau, tiempos de cambio se viven en Canadá y usted con su impronta y liderazgo puede marcar la diferencia en el objetivo de preservar ecosistemas como el Esequibo que redunde mantener el equilibrio necesario para lograr prolongar la vida en el planeta. El tema del manejo de los recursos naturales no puede deslindarse de la preservación de la existencia de todas las especies. La naturaleza como manifestación de la vida siempre deberá prevalecer por encima del interés de transnacionales. En este orden de ideas es que invocamos su atención y le convocamos a tomar parte en su carácter de Primer Ministro de Canadá a instar a las transnacionales Cuyana Golfis, Sun Spring Resort y Argus Metal Corporation a no seguir operando en el Esequibo Venezolano bajo el amparo de la impunidad en razón de que se trata del último pulmón forestal del Norte Suramérica. Agradecemos altamente su diligente acción a favor de la conservación de este milenario ecosistema, tema sensible para todos los venezolanos en respuesta al compromiso activo de su país por la salvación de la biodiversidad y evolución de las especies naturales para las futuras generaciones que compartimos el planeta como hogar común. Sinceramente, Lenín Cardoso, ambientalista venezolano. ¡Gracias!